En segunda, el Albacete se busca refuerzos para sacar al equipo de la zona baja de la tabla, pero antes, Máximo Hernández debe encontrar una salida a los jugadores transferibles. Juan Carlos Sanz, Cortés y Héctor son los elegidos para abandonar el conjunto castellano-mancheco. El Albacete puede encontrarse con un serio problema en caso de no buscar acomodo al menos a los jugadores declarados transferibles, Juan Carlos Sanz, César Cortés y Héctor. La intención del club es la de reforzarse en este mercado invernal, una vez comprobadas las carencias del equipo. Sin embargo, tras la marcha de Mellón C a la Liga Portuguesa, su ficha va a ser cubierta por Tique Tortosa. La verdad es que ahora la rodilla ni me acuerdo, que es lo que estoy más contento. Tengo problemas musculares, a lo mejor con la pierna buena, hasta incluso, pero la rodilla la verdad es que es fenomenal. Por tanto, al Albacete no le queda ninguna ficha libre. El dejar sin ficha jugadores con contrato en vigor suele ser una práctica habitual en el mundo del fútbol, pero es ilegal, por lo cual estos pueden acogerse a sus derechos. Cuando llegue el día 31, hasta ahora tengo ficha, cuando llegue el día 31, pues está claro que yo lucharé por mis derechos. Entonces, pues ya miraremos lo que se hace, pero bueno, por ahora estoy entrenando y bien, y esperando, pues ya te digo, que nos digan algo desde parte del club. Nuevo inconveniente al que se le presenta a un Albacete que necesita reforzarse, que vio como en anteriores temporadas jugadores como Ferron o Rubén Martín aceptaron quedarse sin ficha, pero en otras, como en el caso del Toni Pacheco, que obligaron al club a inscribirlos en la Liga de Fútbol Profesional. De vuelta a nuestra región, nueva sesión de trabajo del Albacete Balompié y pendientes del futuro de David Cañas. No cuenta para Quique Hernández y podría marcharse del club. El centrocampista sevillano empieza a estar cansado de su situación. Con tan solo 20 minutos jugados, todo empieza a ser excusas difíciles de sostener para tratar de justificar el que no se cuente con él. Estoy un poquito cansado de la excusa del tobillo, de que es el sobrepeso, que yo creo que las estadísticas están ahí, el que quiera llevar control del peso, que lo mire en la hoja que lo ponemos todos los días. Y bueno, yo tengo la alta médica del tobillo de la semana antes del día del Nasti y estoy en perfectas condiciones para, si en mí te lo creo oportuno, pues poder entrar en el once. Una situación incomprensible que le hace pensar en una salida del club. Llevamos no sé cuántas jornadas llevamos, he jugado solo 20 minutos y bueno, aunque no me hayan dicho directamente que no se cuenta conmigo, pero bueno, no soy ahora mismo uno de los que estoy en el once titular y bueno, puesto que estoy en esa situación, pues siempre hay que barajar todas las posibilidades. El domingo llega el polideportivo Ejido, equipo que marca la salvación. Ante este reto, el medio centro sevillano pide unidad. Ahora mismo la situación en la que está, lo único que queda es la unidad de todo el mundo, tanto del entrenador como de la plantilla como de la directiva, porque en estos momentos débiles, en el momento que haya una pequeña grieta, se va todo al garete. En cuanto a la presentación oficial de Alustiza, por el momento, nada de nada. Por cierto, de un viejo conocido de la afición albaceteña, César Ferrando, es desde ayer nuevo entrenador del Nasti de Tarragona. Difícil reto para el valenciano, que debe salvar al conjunto catalán, descendido de primera y en una complicada situación también en la tabla. Ferrando dirigió ayer mismo su primer entrenamiento y esta mañana ha sido presentado. En segunda división, el albacete balompié tiene una buena oportunidad para abandonar por primera vez el descenso. Si el domingo gana al poli Ejido, saldrá de ese puesto maldito. Nueva sesión de entrenamiento en la que no ha estado presente el Meta Jonathan, que no ha podido entrenar debido a una sobrecarga muscular, que no le impedirá el domingo defender la portería albaceteña ante el poli Deportivo Ejido. Un partido que, tal y como reconocen los jugadores albaceteños, es una auténtica final. Tenemos ahí otra oportunidad para salir y, bueno, el otro día fue una pena el partido y, nada, desde que perdimos el partido pensando en el poli porque es una ocasión única ya para asomar un poco, aunque sea la cabeza y, bueno, estamos en una buena línea de trabajo y, bueno, incluso de resultados. Entonces, a ver si somos capaces de ganar al poli, que es un partido muy importante. El poli marca la salvación. Una victoria permitiría a los de Quique Hernández abandonar por primera vez los puestos de descenso. Un partido vital en el que el miedo a perder puede estar muy presente. Nosotros el miedo a perder ahora mismo no estamos en esa situación. Hubo partidos que sí que es verdad que estábamos en una dinámica muy mala y que salías al campo pensando que en cualquier momento te podían marcar y ahora mismo no estamos en esa situación. Hemos cogido una racha más o menos buena y entonces ahora mismo no tenemos miedo a perder, ¿no? Al revés, tenemos muchas ganas de ganar. En cuanto a la presentación oficial de la justicia, por el momento nada de nada, a pesar de que el delantero argentino se entrena con normalidad, con los que son sus nuevos compañeros, demostrando mucha velocidad y una buena pegada. Y fíjense, un viejo conocido de la afición del Albacete ha sido presentado hoy y ha empezado a trabajar con su nuevo equipo. César Ferrando, el técnico que consiguió el último ascenso del Alba a primera, es el nuevo entrenador del Nastic de Tarragona. Sustituye a Javi López en el cargo.